Comunicado de Podemos-Chena. El Consejo de Lena y la crisis humanitaria. Se nos ha pasado el tiempo de ver los espantosos efectos de la guerra de Siria, desde la barrera. El asilo es un derecho, y la legislación internacional nos obliga a garantizarlo. Así, Bruselas ha pedido a España, que acoja a 15.000 refugiados más. Desde Podemos-Chena pedimos a los grupos políticos, que componen la corporación, que se unan ante esta catastrófica situación, que dejen de lado sus rencillas partidistas, y se pongan de acuerdo, para declarar a Lena como municipio de acogida. Un primer paso sería utilizar el edificio del Colegio Sagrada Familia de Pola de Lena, que está actualmente sin uso, para dar alojamiento en el municipio a las familias de refugiados, que están huyendo de sus países a causa de devastadores conflictos armados. Podemos-Lena no cree, que el ayuntamiento tenga problema en encontrar respuesta positiva de la congregación, ya, que incluso el Papa Francisco exhortó a las parroquias, conventos, y monasterios católicos de toda Europa, y lanzó un llamamiento. Cada parroquia, cada comunidad religiosa, cada monasterio, cada santuario en Europa acogerá una familia, empezando, por mi diócesis de Roma. Queremos, que nuestro ayuntamiento se coordine, con el Principado de Asturias, la Federación Española de Municipios, la Red de Ciudades de Acogida, la Red Asturiana de Acogida de Refugiados, y cuantos foros, ONG y asociaciones trabajen en este campo, para actuar lo más urgentemente posible. Estamos seguros, que los ciudadanos responderán solidariamente, porque siempre han dado prueba de ello. Ahora solo falta, que respondan nuestros políticos.